Trasvase Daule-Vinces El Trasvase Daule-Vinces, que fue inaugurado por el Presidente de la República, Rafael Correa, es una obra de riego que favorece el drenaje de agua a través de todas sus estructuras hidráulicas. El objetivo central es que los agricultores de las provincias de los Ríos y Guayas puedan mejorar su economía y su desarrollo productivo a través de la siembra continua. La obra no se concretaba hace 40 años por la falta de decisión política. Alrededor de 150 mil agricultores serán beneficiados por el Trasvase, cuya inversión llega a los 275 millones de dólares.